En el año de 1970, Alfonso Zapata partió de su natal Puebla rumbo a los Estados Unidos en busca del sueño americano. Para llegar a territorio estadounidense tuvo que superar muchas dificultades, cuidarse de la patrulla fronteriza y de los asaltos, mal pasarse y sobre todo, mantener un temor de no poder triunfar. Afortunadamente para él, la suerte le sonrió y con el paso del tiempo, de jornalero pasó a ser un empresario, pues cuenta con una empresa de limpieza de las más reconocidas en los Estados Unidos que le da trabajo a 100 mil personas. Don Alfonso asegura que el fenómeno migratorio existe desde siempre y que se agudiza debido a que ningún gobierno se ha preocupado por atender bien a su gente. El fenómeno migratorio es por las necesidades que tenemos en nuestra patria por falta de trabajos. Y yo le pediría un color de cualquier partido o un nombre de cualquier partido y dígame que ha hecho algo por los migrantes. Para mí ningún gobierno actual ni pasado ha hecho nada por nosotros los migrantes. Si nosotros andamos por allá no es por gusto, es por necesidad, porque hasta ahorita no más ningún gobierno nos ha.